Grecia Arcaica, Solón, un visionario legislador. En el siglo VI a.C. en la antigua Atenas, un hombre se alzaba como un faro de esperanza en un mar de desigualdades y abusos. Solón, un visionario legislador, se embarcó en una misión épica para marcar un hito en la búsqueda de justicia y equidad en la sociedad ateniense. Atenas, considerada una patria fundada por los dioses, estaba sumida en un oscuro periodo de abusos y desigualdades, especialmente para los campesinos. Solón, con valentía y determinación, lideró la devolución de hombres vendidos como esclavos, sin importar si la venta había sido justa o injusta, restaurando la dignidad robada. También se preocupó por aquellos que, debido a la pobreza apremiante, se habían visto obligados al exilio, ofreciéndoles la oportunidad de regresar a su tierra natal. Solón desafió la humillante esclavitud que asolaba su propia tierra, convirtiéndose en un feroz defensor de la libertad mediante la fuerza y la justicia. Pero sus reformas no se detuvieron allí. Promulgó leyes destinadas a establecer una justicia recta para todas las clases sociales, desde el hombre del pueblo hasta el hombre rico. Solón, un visionario legislador, sentó las bases para un sistema legal más justo y equitativo en Atenas. Su compromiso con la justicia perdura como un legado vital en la historia de la democracia. Solón, el gran legislador, dejó una huella imborrable en la historia de Atenas y en la evolución de la democracia. Su legado perdura como una inspiración para todos los tiempos. Únete a nosotros mientras descubrimos los secretos del pasado.